La música vieja de todas, esta melodía tiene, hace unos mil años o más, así que sí. La música vieja de todas, esta melodía tiene, hace unos mil años o más, así que sí. La música vieja de todas, esta melodía tiene, hace unos mil años o más, así que sí. La música vieja de todas, esta melodía tiene, hace unos mil años o más, así que sí. La música vieja de todas, esta melodía tiene, hace unos mil años o más, así que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!